Asegurando continuar con su cargo dentro del Congreso del Estado, la diputada plurinominal señaló que el dejar su lugar en las diversas comisiones a las que pertenece podrá continuar con el trabajo que le encomendaron a nivel nacional. Asimismo, reafirmó también que su compromiso seguirá, pero desde otro punto, porque señaló que su periodo dentro del Congreso está por concluir y ella debe ver hacia adelante, pues dentro de su futuro político mencionó que buscará la alcaldía de Francisco I. Madero, en donde asegura continuará los trabajos del actual Edil. Vamos a escucharla. Sí, claro que sí, pues nada más venimos un día, nada más venimos un día, pero para mí lo más importante es estar trabajando allá, allá en territorio, que es lo que me comentaron y es lo que voy a hacer y es lo que he estado haciendo, he estado trabajando y para mí estar aquí con una responsabilidad más, pues me quita ese peso de encima y yo prefiero hacer mi trabajo, que me corresponde, pues claro, yo quiero la alcaldía de Madero, voy por la alcaldía de Madero, estoy haciendo un trabajo y sé que lo estoy haciendo bien, la verdad estas cositas no te mueven, al contrario, todo esto vas aprendiendo y como dicen en la política hay que tener estómago y hay que tener estómago.